Venga, ahora sí. A ver si nos toca una partida que no nos toque con hackers. Hombre, la ilusión es lo último que se pierde, ¿no? Hombre, señor Dominium. Vamos a ello. Voy pa' corta. Vale, miro yo larga. No me jodas que están esperando a un minuto concreto para poder entrar. He bajado corta. Salto. Sí, tengo a bomba, ¿eh? Ahora. Se va a tener que ir para atrás el pavo este. Si hay alguien aquí se tiene que ir. Vale, está aquí, está aquí. ¡Hala! A pastar. Desmayado. Venga. Venga, venga. Va a ser muy divertido los comentarios de tu vídeo. ¿Y eso por qué? Ah, bueno, con el Mariano Rajoy. Sí, Mariano Rajoy presidente. Vamos a no me jodas. Mejor jugador. Es el señor. Vienen, vienen, vienen. ¿Vale? Buena. ¿Cómo? Sí, lo he tirado ya. Bomba no la piste ahí, ¿no? Estaban los dos, o sea que... Mira corta si quieres. Solo había uno. No, no, había dos, había dos. No pa' venir por el salto. Me voy yo para el salto. Bueno. ¿Ves? Había tocado los dos. Se lo sabía yo. No llevan nada, ¿no? Una de estas. Vale. Venga, voy rapidito a meter otra vez fuego, ¿vale? Vienen por salto. He oído las maderas. Desmaya uno. Buena. El salto se empieza a hacer ruido, ¿no? ¿El qué? Como baja este salto se empieza a hacer ruido, ¿o no? Sí. Abajo salto. Abajo salto. También puede haber saltado en larga. No, no, por el que se va. No, no, no. Ah, vale. No, digo, estaba escuchando aquí, ¿sabes? El tema está en que se puede hacer un fake en larga. Vienen rápido. Vale, se han parado. Vale. Una vez más allá. Sí, 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 sí. Vale, creo que viene para atrás. Madras. Lo he oído. Han salto. Sí, sí, sí. No viene, tío. No viene, tío. Estoy parado. Vale. Estaba en corta, tío. Estaba en corta. Pues se ha hecho el fake, tío. ¿Por qué he oído las maderas? Vamos. ¿Qué llevabas? Vale, 20, creo. Una más. Bueno. No hace falta todo. No hace falta recuperarla. Ay. Vale. Vamos. Pues ha sonado toda la madera, tío. O sea que... O bien ha cogido y se ha ido para... Para irse para salto y se lo pensó mejor. Aquí lo hará es mejor siempre. Vienen, vienen. Oh, qué cabrón. Eh, a... A 36. Con... Con SSG. Me tenía pillado todo el pixel. A mí no. Claro, le he hecho tres veces lo mismo. Pues es normal. Que me tenga pillado el pixel. Vale. Te queda el otro que está a 34. O 36. Fly. Buena, tío. Perfecta. Planta, planta, bomba. Hostia. Era... Pues pensaba que era SSG. Hostia, una buena BP. Ya se me voy a poner, ¿no? Tú, quédate bien corto. Vale. Aquí. Espérate, que me gusta pillar el pistol este para salto. Vale, han tirado fuego. Me está dando el fuego, tío. ¿Cómo me puede estar dando el fuego? Ahí me ha dejado 36, eh. Vale, viene el salto el otro. Mira, corta. Por ahí, del otro lado de la puerta. Vale. Si sale puerta me lo encuentro de frente, pero no... No creo que venga puerta. Ha tirado humos, o sea que ten cuidado, no vaya a ser que se dé la vuelta. Sí, sí. No lo veo por aquí, tío. Mira, el salto. Está en corta. O sea, ya sé dónde está. Ahí. Bueno. Hostia, no he oído el disparo, tío. ¿Cómo es posible que no haya oído el disparo? Soy sigiloso. Sí, sí, pero nada. Tú puedes ser sigiloso, pero la OVP hace ruido, ¿sabes? ¿De dónde estás? Vale, uno, salto. Muerto. Vale, aguanta. Aguántale, aguántale. Meto flash. Lo tienes que poder dar. Se va para atrás. Vale, a bastar, amigo. Estoy incontestable, ¿eh? No te podrás quejar hoy, coño. Hoy no, pero sí mañana. Hoy no, mañana puede. Vale, te meto el humo de larga y me vuelvo. El fuego, que diga. Vale, van enfadados. Joder, que me quemo. Me cago en la puta. Buenísimo. Vale, muerto. Venga, tú puedes hacer que la ronda. ¿Tú vas a hacer una grada, tú, o no? Sí, sí, sí. Intentando pillar, cacho. Vale, le tiro humo y lo jodo un poco, ¿vale? Si está ahí, se va a tener que esperar. Vale, creo que le he oído un pasito en larga. Espera, a ver. Meto flash. ¿Has metido todo el fuego ese? Sí. Para. Vale, se vuelve, se vuelve. Creo, ¿eh? He oído pasos. ¡Hostia! Conexión. Mierda, se me ha caído la conexión, tío. Me cago en la puta, tío. Sí, estoy parado. ¿Qué pasa? Si no me matan, eso que me encuentro, tío. ¿Qué? ¿Te ha matado? Sí, sí, sí. Hostia, que no le tengo. ¿Qué asco? Y de un tiro en la cabeza, apuntándole yo. Guau, se tiene la mira puesta, tío. Qué putada, tío. Me cago en Ono, en Vodafone y en su puta madre. Viva Vodafone. Macho, qué putada, tío. Bueno, meto... Meto Sayulo, ¿vale? Vamos, vamos. Qué miedo, si es la primera. Vale, uno está caldo. Vale, me ha pillado. Con las veretas. Vale, el otro está tocado, ¿eh? Ahí. Bueno, aunque no se hubiera tocado. Con un tirito en la cabeza, amigo. Es un petón, ¿verdad? Vale, buena. Esto por no asegurar, tío. Y pegarle un poco más. ¿Qué vas a hacer en la guarrilla? Hombre. Dos de vida. Ya está. Ya está, perfecto. Estupendo. Rondita para casa. Siempre ganamos en este mapa, tío. Este es el mapa bueno, tío. Al final va a ser nuestro main map y no inferno, tío. Pensaba yo que inferno iba a ser ahí el main map. Bueno, Nova 4 y Nova 2. Se notaba. Nova 2, ¿eh? Somos Nova 2 igualmente. No, no, no. No.